Taiwán se encuentra sumido en una cruzada nacional para conseguir 36 mil fotos que demuestren que vivió el arco iris de mayor duración del cual se tenga registro, el cual es de 9 horas. El propósito de las fotografías es crear un reloj del arco iris donde las imágenes creen un efecto de movimiento que muestre y demuestre la duración del evento prácticamente segundo a segundo en esas 9 horas. El pasado jueves 30, los taiwaneses pudieron observar durante alrededor de 540 minutos un arco iris que se estima ha sido el de mayor duración del que se tenga registro y quieren que quede asentado en el libro de los récord Guinness. La iniciativa de recolección de las 36 mil fotografías la lanzó Zhou Kunhuan, profesor del Departamento de Ciencia Atmosférica de la Universidad de Cultura China en la capital Taipei. Se pretende que las fotografías documenten el fenómeno que inició a las 6.57 horas y concluyó a las 15.55 horas del pasado jueves, recordó el sitio noticioso focustaiwan.tw. Notimex